Muy buenos días, estimados colegas. Hoy día vamos a dedicar un momento para hablar sobre la resonancia cardíaca en pacientes que padecen dolor torácico agudo. Esto a raíz de una publicación en la Sociedad Norteamericana de Radiología, en la revista de Radio Graphics del año actual, publicado por varios autores representando a instituciones de renombre tanto en España como en Estados Unidos. Ahí ven en la lista a la izquierda derecho de radiológico los autores y el título del artículo original. Los objetivos de aprendizaje de este artículo es explicar el valor de la resonancia cardíaca y sus diferentes secuencias y las características de imágenes en pacientes que padezcan dolor torácico agudo. Y también describir la información pronóstica que se deriva de la resonancia tanto en los aspectos más básicos rudimentarios como los aspectos más avanzados en pacientes que una vez más padezcan infarto de miocardio agudo. Y también enumerar hallazgos diagnósticos útiles para el diagnóstico diferencial del dolor torácico agudo en la enfermedad arterial coronaria. Entonces, a modo de introducción, hablar un poquito de que el dolor torácico agudo se reporta en un 5% de las visitas al Departamento de Emergentología en Estados Unidos, en la Guardia. Y bueno, de todas estas causas podríamos enumerar de dolor torácico, la más amenazante para la vida del paciente son las de origen cardíaco, lo primero que habría que descartar antes que cualquier otro tipo de tecnología. Entonces, ahí en primer lugar sería el síndrome coronario agudo. Es una causa prominente de hospitalización, intervención coronaria, muerte y de costos involucrados en el sistema hospitalario a nivel mundial. De donde, abocándonos un poco más a lo que es la resonancia, mencionarles que solamente un 30% de los pacientes que tienen una sospecha de infarto de miocardio agudo o infarto agudo de miocardio, tienen de verdad una enfermedad psiquímica cardíaca de base. De donde se plantea el rol de la resonancia cardíaca en una especie de triage potencial, si bien estamos lejos de la realidad en la gran mayoría de los sitios de atención primera de la salud en el globo triage. Pero mencionan el potencial rol del triage mediante la resonancia cardíaca en el departamento de emergencias, lo cual desafía un poco de nuestro paradigma actual de que resonancia no es el estudio tal vez de primera línea, etcétera, en el contexto agudo. Pero lo que están hablando es de posiblemente reducir las admisiones o internaciones hospitalarias innecesarias si los costos derivados de lo mismo. Lo cual, bueno, es un planteo interesante porque justamente está hablando de que una resonancia en el debido momento que es considerado un estudio de alto costo, de difícil accesibilidad, podría, bien empleado, reducir costos al final. También hablan de la necesidad de conseguir protocolos más rápidos para la valoración del corazón para poderlo aplicar a lo que el contexto del infarto agudo del miocario. Algunos puntos de aprendizaje que mencionan para este artículo están enumerados aquí. Por favor, mencionar que, bueno, cuando mencionan a STEMI es lo que sería el infarto asociado a la elevación del segmento ST y donde mencionan NSTEMI en inglés sería, bueno, lo nuestro es la no elevación del ST asociada al infarto agudo del miocardio, ¿no? Entonces, mencionar que, bueno, los que tienen la elevación del segmento ST, constituyen un 25-35% de los que tienen el síndrome del coronario agudo, prácticamente presentan con dolor torácico agudo y, bueno, con elevación de los biomarcadores, la CPK, la CPK-MB, la propinidad. Entonces, bueno, la lesión normalmente tiene un trombo rico en febrina, ¿no? Es característica de este tipo de patología, lo que lleva a una oclusión vascular total y esto amerita terapia de reperfusión urgente, ¿no? Entonces, la oclusión parcial o intermitente en la presencia de circulación colateral es lo que da lugar, por contraparte, a la angina inestable o al infarto sin elevación del ST. Entonces, tenemos que, bueno, ahí lo que es, a modo de resumen, ¿no? El trombo rico en febrina y la oclusión total vascular que nos lleva a la elevación del ST y, por otra parte, cuando la oclusión es parcial o intermitente, la no elevación del ST. Y la frecuencia de la oclusión arterial completa es más alta en los infartos que cursan con la elevación del ST que los que no lo presentan. La resonancia ponderada en T2 puede diferenciar el infarto de miocardio agudo del crónico y es sensible para el daño miocárdico agudo. También mencionar que el contraste perdido de gadolinio da un patrón isquémico que se refiere al realce subinocárdico con una extensión variable transmural y esto nos ayuda a poder mapear o trazar la distribución por el territorio arterial, ¿no? De la arteria coronaria. Entonces, el número y la ubicación de los segmentos que están comprometidos depende del número y de la ubicación de las arterias coronarias que están dañadas. Y bueno, una trampa o una falla potencial en el diagnóstico de la patología obstructiva es justamente de la obstrucción microvascular, abreviada como me dio, es el trombo. Aunque puede ser distinguido según su ubicación porque, bueno, el trombo es intracavitario, mientras que la obstrucción microvascular es intramiocárdica. Después menciono un poco lo que son los criterios de Lake Lewis, que, bueno, son basados en la detección de dos o tres características. Lo que es el dema miocárdica en secuencias pondrás en T2 y premia en lo que es las secuencias en T1 con gadolinio, o sea, no en nativo. Y después, bueno, lo que es fibrosis durante la fase de realce tardío de gadolinio. Todo eso es que ya venimos hablando bastante en previas charlas que tienen que ver más con fibrosis y otras patologías. Y bueno, lo que es el patrón no isquémico, que sería, bueno, medio del segmento parietal o subéctrico cárdico, que no sigue una distribución de una arteria coronaria como tal. Entonces acá, mencionar acá, digamos, a modo de resumen, esta es la tercera clasificación universal del infarto miocárdico, donde tenemos, bueno, el espontáneo, después lo que es secundario al desbalance isquémico, que tiene que ver con una placa teroestrótica, el vasoespasmo, por ejemplo, lo que es la negina de Prince Metal, se acuerdan, lo que está muy relacionado al tabaco, al alcoholismo, y digamos, que es el reposo. Después uno, lo que son los hematomas intramurales coronarias, la distinción espontánea, embolismo coronario, lo que es el desequilibrio solitario de demanda y oferta. Después uno, lo que es el infarto miocárdico, que resulta en muerte cuando los marcadores bioquímicos no están disponibles, es el tipo 3. Después el tipo 4A y B sería el infarto miocárdico asociado a la intervención coronaria percutánea y B relacionado a la trombosis de un excedente previamente colotificado. Y el tipo 5 sería un infarto miocárdico asociado al bypass de arteria coronaria. Entonces serían las cinco diferentes categorías que ya han prestado elegido. Bueno, esta tabla lo que resumen es sencillamente las características del síndrome coronario agudo en la enfermedad de arteria coronaria. Entonces es algo de lo que venimos mencionando a modo introductorio. Y bueno, lo que es el infarto de miocárdico con elevación del segmento de CT. Y acá él, el que no la tiene, la no elevación de CT. Y acá por contraparte la angina inestable. Entonces, por ejemplo, lo que sería la lesión coronaria subyacente. Cuando hay elevación de CT es lo que mencionamos, una oclisión vascular total con un trombo rico en fibrina. Cuando no hay elevación o cuando hay angina inestable, tenemos características similares. Que sería una oclisión intermitente o parcial o de 25%. Lo mismo en las dos entidades. También lo sería una placa rico en plaquetas y una placa que es inestable. Síntomas. Nosotros tenemos en el infarto agudo en miocárdico con elevación del segmento de CT en el electrocardiograma. Un disconfort que no obtiene alivio con la nitroglicerina aplicado a modo sublingual. Importante esto. Este tratamiento tiene un gran factor diagnóstico. Y lo que sería, por contraparte, digamos, sin la elevación de CT y la angina inestable, sería una angina en reposo más de 20 minutos, porque si no sería inestable si fuera menos. O una angina nueva que, digamos, en menos de dos meses previos al incidente hay otra angina, otro evento. Similar, una angina con intensidad en aumento y duración en aumento. Esto también se clasifica, ¿no? Con los síntomas clásicos de estas dos entidades. Los hallazgos electrocardiográficos irían, bueno, ya por definición a la elevación del segmento de CT, justamente después del onda QRS y después lo que sería el segmento que sigue, ¿no? Y, bueno, lo que es la no elevación de CT, tenemos hallazgos electrocardiográficos normales en un 30% de los pacientes, o bien una depresión del segmento de CT. En los segmentos que tengan que ver con esta cara del corazón, obviamente sabemos que tenemos que correlacionar con la topografía según las derivaciones. Después lo que sería una elevación transitoria del segmento de CT y los cambios en la onda T. Eso se ve también en el infarto sin la elevación de CT y en la angina inestable los hallazgos son similares. Lo que son las elevación, la elevación de los marcadores bioquímicos, los que ya mencioné, STK, STK, Mb y la troponinante, serían aumentados en el caso de los infartos, tanto con como sin elevación del segmento de CT, pero es normal en la angina inestable y, bueno, obviamente también en la angina inestable. Después otros hallazgos de resonancia que vamos a ir correlacionando, acá vemos lo que es el cine, 3-state free procession, las imágenes en esta secuencia tienen una anormalidad de la movilidad parietal. Esto también se ve en las otras entidades. Y el edema que, digamos, se mide en las secuencias ponderadas entre dos es positivo para las tres entidades. El contraste, la secuencia de captación tardío, de realce tardío de gadolinio, o el late gadolinio enhancement, sería un patrón isquémico en las dos entidades correspondientes de la isquemia, independiente de su elevación del ST o no. Mientras que es negativo el realce tardío del gadolinio para lo que es la angina inestable. La estrategia de tratamiento, bueno, es en la elevación ST, ya lo mencionamos, la intervención coronaria percutánea o la terapia fibrinolítica. Mientras que tenemos una terapia similar en el infarto de miocardio, presentación de gudas sin elevación del cibente ST, o bien la angina inestable, cuando tenemos una intervención coronaria percutánea como opción, o bien el bypass si es que hay isquemia, o bien agentes antisquémicos, antipaquetarios o anticoagulantes. Entonces se ajusta el tratamiento, obviamente, según las características del paciente, sus antecedentes y la extensión misma de la enfermedad y el compromiso. Acá tiene las siglas que ya iba mencionando durante la explicación. Esta tabla, lo que habla es la etiología, un poco antes de meternos en las imágenes netamente dichas, esta es en cuanto a la etiología del síndrome coronario agudo. Podemos dividirlo en lo que tienen la enfermedad coronaria aguda, que las demás no interesan, ya las mencionamos a las tres entidades, pero también hay otras causas que no tengan asociación con la enfermedad de las arterias coronarias. Y estos se subdividen en su turno en causas coronarias y no coronarias, pero entendiendo que no es una enfermedad coronaria aguda, sino que sería, por ejemplo, una ruptura de placa de erosión, un espasmo de la arteria coronaria, por ejemplo, lo que sería lo que mencionamos, la angina de Spence Metal, lo que es la disección espontánea de la coronaria, lo que es la disección ártica aguda con extensión coronaria. Todo esto habla de que no hay oclusión, digamos, no es la pterosclerosis clásica que nosotros estamos viendo en este segmento acá arriba. Otros, trastornos microvasculares a nivel coronario, otros lo que son desórdenes de trombosis, trombocidia, émbolos coronarios, lo que es el uso de cocaína o metanfetaminas, las causas no coronarias, como las desórdenes o trastornos asociadas al tejido cardíaco, lo que es miocarditis, lo que es la cardiomiopatía de Takotsubo, que se describe en el 90% de los casos en pacientes femeninos, acá abajo tienen más de 60 a 75 años de edad, o sea, edad ya postmenopáusica prácticamente, con elevación de la troponina T sin enfermedad de las arterias coronarias subyacentes, lo que se presenta como una anormalidad en la motilidad o movilidad arestal de manera transitoria, no permanente. Y lo que es el realce tardío, en gadolinio se ve solamente en 22 a 40%, asociada a edema, no a necrosis, y es algo transitorio, por lo cual ya en unas dos semanas ese contraste tardío baja. Entonces es una entidad que quizás hace una incursión ahí, porque no es algo que habitualmente vemos y hablamos. Lo que es el trauma cardíaco, ejercicio vigoroso, taquiaritmias, cardiotoxicinas, las causas extracardíacas como el embolismo pulmonar y el stroke, la sepsis, el síndrome de distrés respiratorio agudo y lo que es la falla renal en sus fases tardíacas. Acá son las recomendaciones de la Sociedad Europea de imagen y logística cardíaca antes y después de una intervención coronaria percutánea. Entonces las recomendaciones son las siguientes, ¿no? Lo que es la ecocardiografía y lo que es la ecocardiografía así como tal se usa en el contexto de emergencia en todo lo que tenga inestabilidad hemodinámica. Lo que es la reaccionación cardíaca se usa como método de imágenes alternativo cuando la ecocardiografía es subóptima o inconclusa. Lo que es la eyección del ventrículo izquierdo, la fracción del tal, cuando es menos de 40, normalmente se repite la ecocardiografía dentro de 6 a 12 semanas. Y luego lo que es la ecocardiografía, si es subóptima o inconclusa, los métodos de imágenes alternativos referentemente a la resonancia debieran ser considerados para asesorar la función del ventrículo izquierdo. Son guías, ¿no? Entonces vamos a volcarnos ahora directamente así, a pedido de varios de ustedes, y esto es la parte que más nos gusta. La figura 1 acá representa unas imágenes de una mujer de 49 años con un infarto sin elevación del LST, donde tenemos en la primera imagen una imagen ponderada entre 2, el eje corto a nivel medio del ventrículo. Digamos también mencionar que, bueno, es una imagen que además de T2 tiene añadido la modalidad de estilo. Lo que muestra es un área transmoral de intensidad marcada por la flecha blanca grande y que es completa. Es 100% del grosor de la pared lateral, del ventrículo izquierdo, y esto sugiere el tema miocardico de origen isquénico. Después seguimos con la segunda imagen, que es lo que es el realce tardío de gadolinio, lo que nos muestra un realce de 50 a 75% transmoral y en asociación con el territorio de la arteria circunfleja izquierda. Y esto sugiere un infarto de miocardio, ¿verdad? La tabla 5, lo que nos habla es que, bueno, la normalidad de motilidad de la pared o parietal y el cálculo del índice de motilidad de la pared puede ser semi-cuantitativa, numérica o cualitativa o en su definición se traduce como lo siguiente. O sea, lo que es normoquinésico, hipoquinésico, hipoquinésico o disquinésico, sería por definición normoquinésico, digamos, el grosor es normal y el movimiento del miocardio a nivel de las imágenes dinámicas son normales. Lo que es la hipoquinesia es un grosor y una motilidad afectada, donde la asquinesia es la ausencia de engrosamiento, pero también la ausencia de movimiento en ese segmento, obviamente. Entonces, si no estamos hablando de alguien que ha en estudio post-mortem, o sea, estamos hablando de un segmento que tiene una afectación de su motilidad. Lo que es la disquinesia es una motilidad paradójica hacia afuera, ¿no? En vez de hacia adentro, porque, bueno, es el miocardio que hace. Se contrae hacia adentro para lograr un aumento de la presión que logra vencer las válvulas, la presión posterior, y luego eyectar el volumen ventricular de una manera eficaz hacia el callado de la orta, principalmente, cuando hablamos de la ventrícula izquierda. Pero cuando tenemos una motilidad que va hacia afuera, que es paradójica, es durante la cistera, donde se contrae el ventrícula izquierda, bueno, esto se llama disquinesia. Y acá, esto es, digamos, un resumen de los hallazgos de la reacción acércica cardíaca y su pronóstico. Mencionar que, bueno, la función ventricular tiene que ver con la recuperación del ventrícula izquierdo como un predictor fuerte, independiente de la sobrevivencia. Luego, lo que es el volumen de fin de sístole del ventrícula izquierda, hablando de que es el predictor independiente más fuerte de la mortalidad a largo plazo. También mencionar que los segmentos, el número de segmentos disfuncionales luego de una semana de impacto agudo en miocardio es un predictor independiente de los eventos adversos a nivel cardíaco mayores, o sea, de carácter mayor. Lo que, bueno, después seguir con sobre lo que es el remodelamiento del ventrícula izquierda. si se da junto con la obstrucción cardiovascular y el tamaño del infarto, esto se asocia justamente con el índice de mortalidad. Lo que es el edema medido por el factor MSI, que lo habíamos hablado antes, tiene que ver con justamente la, este, vamos a ver en un trato más, el índice de, o sea, miocardio salvage index, que sería el índice de miocardio rescatado. Bueno, perdón, vamos a hablar un poquito más, pero sencillamente mencionar que el, digamos, el MDO tardío es el mejor marcador de pronóstico del remodelamiento del ventrícula izquierda, digamos, es independientemente del tamaño del infarto. Se asocia a hospitalización de medio plazo y eventos cardíacos adversos de carácter mayor y de muerte cardiovascular, independientemente del tamaño del infarto y del volumen del ventrícula izquierda. Y este es el factor MVO o el índice que tenemos de miocardio, ¿cómo se llama esto? O de MVO. Perdón, lo que es el tamaño del infarto, vamos a ir por ordenar acá, no salte, lo que es el tamaño del infarto hablar de que los predictores derivados del contraste tardío del gadolinio y el tamaño del infarto mejora después de la intervención percutánea coronaria, lo que es la función del ventrícula izquierda a nivel global, lo que es el remodelamiento del ventrícula izquierda adverso, eso habla del tamaño del infarto, lo que es el T1 en un activo, predice la mortalidad a seis meses, lo que es el volumen extracelular, y bueno, después lo que sí, hablamos de la obstrucción microvascular, es, si tiene que ver, digamos, con el remodelamiento del ventrícula izquierda, independientemente del tamaño de infarto, lo que es la hospitalización a medio plazo, y es, sí, el predictor más fuerte del largo plazo, un predictor de pronóstico para lo que son los eventos cardíacos adversos, es importante la valoración de la obstrucción microvascular. Después, lo que es la hemorragia intramioférdica, está asociado con la función del ventrícula izquierda y con el remodelamiento del ventrícula izquierda, lo que es la hemorragia intramioférdica, que se mide por el mapeo T2 estrella, es el predictor independiente más fuerte de muerte cardíaca y de hospitalización. Esto es, sencillamente, mencionar acá algunas cosas que podemos valorar mediante las diferentes secuencias. Digamos, modo de resumen a ver que estos tres factores, lo que es edema, lo que es el la obstrucción microvascular y lo que es la hemorragia intramioférdica, los tres, se pueden ver en varias de las secuencias. Vemos, ¿no? Lo vemos acá que es algo que tenemos muchas opciones para ver. Y acá tenemos el mapeo T1, que es bastante sensible para la gran mayoría de los fallazos que estamos buscando, ¿no? lo que es remodelamiento del ventrículo izquierdo, lo que es el miocardio remoto y lo que es la extinción ventral. Voy a meter una tabla acá más y, bueno, lo que es el valor añadido del protocolo por resonancia de imágenes ponderadas en T2 para la detección de infarto agudo en miocardio, lo que son, bueno, pacientes con resonancia cardíaca en pacientes con síndrome de coronario agudo, lo que es el steady state repersession y las secuencias de la tardío de miocardio. Se mostró en un estudio que la sensibilidad es de 84 y la especificidad de 85% mejor que el asesoramiento clínico que sirve para detectar el infarto agudo en miocardio. Eso lo encontré bastante interesante. Otro estudio también mencionó que de un paciente que se presentan en la guardia de emergencias con dolor agudo torácico y resultados negativos para la electrocardiografía pero también los biomarcadores negativos se añadió resonancia con imágenes con la sentencia de asistir al protocolo convencional donde había una especificidad aumentada de 84 a 96% y un valor predictivo positivo de 55 a 85% y la precisión de 84 a 93 comparado con el protocolo de la transmisión acá tenemos una imagen lo que representa es una higiene inestable en una mujer de 51 años con dolor clásico agudo y niveles aumentados de las enzimas cardíacas donde tenemos una imagen de T2 en eje corto mostrando mostrando un edema miocárdico miocárdico transmural aquí en el estado por la fecha todo lo que tenemos una imagen con contraste tardío que muestra ausencia del contraste tardío por gadolinia y bueno esto tiene que ver con angina inestable o con infarto sin elevación de ST como ya vemos y esto es lo que hablábamos antes el índice de miocárdico rescatado sencillamente mencionar así como a modo de resumen que el área de riesgo no es lo mismo que el área del tamaño del infarto de por sí el área de riesgo se puede calcular acá digamos área de riesgo teniendo que ver lo que es sí el tamaño del infarto pero también digamos empleando lo que es las imágenes de realce tardío de gadolinio y las imágenes pondrán T2 por un lado de lo que es el mapeo T1 como lo vimos más temprano esta mañana en la otra clase digamos lo que están calculando primero es la T2 y el el realce tardío de gadolinio comparando lo que es el tamaño de infarto con lo que es la masa miocardica total y lo que es el área de riesgo en sí subtrayendo lo que es la ischemia del área de riesgo entonces dividiéndolo por el área de riesgo donde tenemos el índice de el miocardio rescatado y acá lo podemos hacer también con el mapeo del volumen extracelular ya como vimos en otra charla respetando el valor del hematocrito del último mes podemos hacer un cálculo ajustado al hematocrito para ver el volumen extracelular mediante mapas de T1 nativo y postcontrato acá tenemos en la fibra 5 paciente de 70 años con síndrome coronario agudo sin enfermedad significativa de las arterias coronarias en el momento de la categorización cardíaca se hizo este estudio viendo digamos en imágenes con RAS entre 2 una hiperintensidad transmural basal anterior en los segmentos antroceptal donde tenemos una hipointensidad acá la hipointensidad que sugiere edema miocardia lo que sigue el miocardio en riesgo sin obstricción microvascular perdón con obstricción con obstricción microvascular que sería señalizada acá por la piquita pequeña entonces acá tenemos las imágenes ponerlas en difusión con un B igual a 50 segundos por milímetro cuadrado y 300 respectivamente después al final tenemos el mapa de ADC mostrando hiperintensidad de los segmentos anterior receptal en ambos valores B y finalmente bueno lo que es el mapa ADC pero lo que habla acá es que habla de un origen isquémico de la patología que padece la gente acá esta figura 6 menciona infarto miocardio agudo en el territorio arterial de la coronaria izquierda en un hombre de 46 años de edad primero tenemos una imagen del P2D que muestra edema miocardico que sería el área de riesgo y lo que sería el área de riesgo y lo que finalmente es el digamos por la fecha delgada tenemos lo que es la pared inferior y lateral del ventrículo derecho la extensión del área de riesgo es similar en las imágenes en ambas secuencias esto es el realce temprano del contraste gadolino acá en estas secuencias tenemos la representación de los patrones de esquema por realce tardío de gadolino en el territorio de la coronaria de las arterias coronarias según la clasificación de la American Heart Association en los segmentos miocardicos entonces la ilustración del ojo de buey por los diferentes segmentos que son el número 17 muestra aplicado a estas imágenes primero el realce tardío y bueno después otra imagen también realce tardío solo lo son en un eje corto vemos primero el patrón de la arteria descendiente izquierda anterior en la primera imagen después tenemos en la segunda imagen un hombre de 53 años que digamos tiene realce subvenido cárdico que involucra en los segmentos anterior y anteroceptal midventricular lo que sugiere un infarto de miocardio en la arteria anterior izquierda descendiente y luego la última imagen es también eje corto de realce tardío de gadolinio en una mujer de 49 años con realce subvenido cárdico de la pared lateral midventricular que sugiere un infarto a nivel de la arteria circunfaja izquierda la imagen de finalmente acá es un hombre de 46 años de edad durante el realce tardío por gadolinio muestra realce transmoral del segmento inferior midventricular que es compatible con una arteria de la coronada derecha luego pasar acá a lo que es la figura 8 es una ilustración que muestra el área perinfarto o sea la zona gris con la resonancia cardíaca con lo que sería técnicas de mapeo T1 convencionales y no convencionales con contraste lo que es la mapeo paramétrico lo que nos permite es ver el área de riesgo que sería el AAR y lo que sería el tamaño de infarto y contrastarlo porque con el mapeo T1 y el volumen extracelular la diferenciación en el área gris o sea lo que acá en en color verde área gris no por el color sino que sería como la penumbria o sea lo que sería la transición entonces tenemos lo que es el miocardio necrótico verdadero que sería rojo esta es la necrosis de por sí pero la que es la parte verde es la perina de infarto y luego lo que es el área de riesgo es un área que se extiende mucho más todo esto entonces bueno lo que es la zona gris se incluye en imágenes de contraste tardío de gadolinio y bueno puede sobreestimar el tamaño del infarto de por sí entonces donde estamos hablando de contrastar estas diferentes secuencias tenemos claros ventajas del mapeo T1 nativo y del volumen extracelular que se logra como ya sabemos a partir del T1 nativo y del T1 con aplicación de contraste comparar esas imágenes y hacer el cálculo correspondiente entonces ten en cuenta T2 contraste tardío por imágenes de contraste imágenes tardías con contraste de gadolinio el mapeo nativo de T1 y el volumen extracelular en la figura 9 lo que tenemos es un infarto sin elevación del ST donde en la primera imagen tenemos una imagen ponderada entre 2 T1 donde tenemos edema y el área de riesgo que es un 39% de ventriculio izquierda en esta imagen seguimos con la segunda que ahí sería la imagen ponderada en es con contraste tardío de gadolinio también entre 2 con un 8% de necrosis de por ciento vemos que hay una diferencia grande entre 39% de la primera imagen lo que sería el área de riesgo lo que sería después el 8% de necrosis netamente dicho donde calculando entre estas dos tenemos lo que habíamos hablado de la fórmula si se acuerdan la fórmula grande y compleja lo que el índice de miocardio rescatado sería de un 79% entonces es importante comparar lo que es el área en riesgo y lo que es el infarto con necrosis de por sí después tenemos otras dos imágenes acá una imagen en T1 que muestra una zona reversible y otra lo que es con la aplicación de gadolinio lo que sería el daño no reversible para entrar digamos en detalle sería como la diferencia entre la transmoralidad digamos lo que sería para calcular si lo que hablamos el índice de miocardio rescatado según el nivel de católico acá la figura 10 muestra lo que es un infarto miocardio agudo con elevación de S7 con oclusión aguda en la arteria coronaria derecha en un hombre de 49 años con de canalización parcial luego de una colocación de S7 entonces en la imagen A tenemos lo que es el realce tardío de gadolinio donde tenemos en la parte la flecha 1 sería lo que es la la región alejada o remote que sería como 180 grados opuesto digamos a la lesión de por sí ese es el área 1 después tenemos el área en riesgo es analizado por las cifras 2 y finalmente 3 que sería el tamaño de un infarto netamente hecho después tenemos la imagen 2 que sería una imagen que representa una imagen que pondrá dentro de 2 donde tenemos lo que es la intensidad señal muestra el miocardio remoto de la región 1 que habíamos mencionado en la escala de grises y lo que es la zona o el área en riesgo y lo que es el miocardio necrático de por sí respectivamente con sus diferentes niveles de intensidad señal después en el mismo caso esto es un T1 nativo la imagen C donde tenemos primeramente imagen sin gadolinio y después la imagen D sería también un mapa T1 pero ahí con la aplicación de gadolinio o sea post contraste también es eje corto midventricular y usando el mole que lo que hace es mostrarnos el miocardio de riesgo a lo que es el área alejado después el miocardio en riesgo después el área de infarto y bueno con cada vez más ajuste a la realidad la identificación correcta de la zona gris es importante porque bueno eso puede ser el punto de entrada a aritmias de la entrada en pacientes de un infarto agudo de miocardio entonces esto es cada vez más específico el uso de esta secuencia la tabla 8 lo que nos muestra es el asociamiento del infarto de miocardio agudo y de obstrucción microvascular o de hemorragia intramiocardia en las diferentes secuencias es más o menos lo que hemos ido viendo lo que serían en los rasgos patofisiológicos el área de riesgo no hay destrucción celular lo que hablábamos ¿se acuerdan? el número 2 el área de riesgo es la destrucción no hay destrucción celular hay edema e inflamación pero la microvascular es intacta mientras que lo que es el infarto agudo de miocardio si hay destrucción celular hay edema e inflamación lo que se traduce en altrucción de la señal especialmente en frecuencias entre 2 lo que es la microvascular es intacta todavía lo cual no es cierto en la obstrucción o hemorragia microvascular o intramiocardia respectivamente entonces tenemos la microvasculatura ocluida o hemorragia intramiocardia acá lo vemos esto es lo que son los rasgos patofisiológicos o fisiopatológicos mejor dicho la hipertensidad T2 se ve entonces en avio de riesgo y en lo que es en la zona de infarto mientras que en la obstrucción o en la hemorragia ya lo hemos visto en varias de las imágenes que ya recasamos la hipointensidad es la característica de la imagen lo que es el realce temprano digamos no se asesora no solamente ante la obstrucción o la hemorragia lo que es el realce tardío no se asesora en el área de riesgo pero si se puede asesorar en la zona de infarto o de obstrucción o hemorragia perdón en la parte aguda desde el infarto agudo miocardio no se asesora precisa la zona de comorragia y pueden ser en la obstrucción microvascular o hemorragia pues lo que serían las otras características mencionas sencillamente que el valor T1 en el activo es hiperintenso en el área de riesgo también es hiperintenso en el infarto pero es hipointenso en el área de obstrucción cuando aplicamos contraste es hipointenso en el área de riesgo es marcadamente hipointenso en la zona de infarto y también es hipointenso en el área de obstrucción o hemorragia ahora esto es bueno si están haciendo un comentario del aspecto de meter hemoglobina pero bueno el mapeo T2 y T2 estrella me menciona que es hiperintenso tanto en el área de riesgo como un infarto agudo pero es hipointenso en lo que es la obstrucción microvascular acá en la figura 11 mencionar que bueno tenemos lo que es la resonancia cardíaca paramétrica convencional primero lo que es la zona de riesgo que se refiere a la hallazgo de DEMA entre dos T1 con obstrucción microvascular después tenemos acá una imagen la B que es una imagen de realce temprano que muestra hipointensidad equivalente a obstrucción microvascular sería el área de infarto acá después en otras imágenes de contraste tardío de Gabellini donde muestra lo que es la flecha gruesa la obstrucción microvascular con hipointensidad y la flecha pequeña es necrosis con aumento de la intensidad después lo que es el map veo T1 acá esta imagen a esta imagen nos parece de embarazo y de sí esto es lo que es la hipointensidad y acá sería la obstrucción y esta es la hipointensidad que se refiere a necrosis lo que es el T1 sin y con contraste lo que nos permite demostrar es la caída de señal o sea relativa en la obstrucción microvascular como lo vemos acá señalizada por esta fecha claramente acá tenemos menos señal después lo que es la imagen pondrada en T2 para mostrar la obstrucción una vez más microvascular y la T2 estrella lo mismo acá también la hipointensidad lo que nos muestra los productos de degradación de la hemoglobina acá la figura 12 ya casi terminando tenemos el análisis del miocardio remoto o alejado con mapeo en digamos T1 en un hombre de 45 años con un infarto agudo de miocardio del territorio de la coronaria arterial de la arteria coronaria anterior descendiente izquierda entonces acá tenemos imágenes en eje corto primeramente la A es un real de gadolinio donde tenemos el miocardio alejado o remote y acá en la flecha gruesa que sería la necrosis que compromete 50-75% y es transmural acá lo que es el mapeo T1 nativo y con realce lo que nos muestra digamos diferencias bastante dramáticas en el comportamiento del miocardio necrótico que digamos lo que nos traduce en valores alterados de T1 y un pronóstico alterado o pronóstico pobre acá la figura 13 nos muestra un infarto de miocardio agudo en el territorio de la arteria coronaria derecha con compromiso del ventrículo derecho en un hombre de 46 años de edad con dolor torácico atípico lo que nos muestra en el eje corto con contraste tardío de gadolinium es un infarto de miocardio transmural que compromete los segmentos inferior y inferior septal del ventrículo izquierdo y lo que luego bueno mencionar que también hay un infarto de miocardio del metrículo derecho asociado que también se muestra acá por la fecha pequeña acá entonces lo que sería un infarto de miocardio previo en el la arteria coronaria descendiente en un hombre de 47 años y bueno lo que sería el lápiz del ventrículo izquierdo era disquinético en este lugar lo que hablamos del movimiento paradójico se acuerdan entonces lo que se muestra acá en imagen de contraste tardío es un trombo a nivel del ventrículo izquierdo en su ápice sería acá los criterios clásicos de la ley en resumen sería bueno imagen de dos primero acá que muestra el edema después cuando aplicamos contraste la imagen B nos muestra con más claridad el edema del ventrículo izquierdo y en la pared libre que es señalizada por la fecha luego lo que son el mapa nativo de T1 o sea sin contraste nos muestra T2 acá primero está el mapeo T2 que muestra valores aumentados después el mapeo T1 nativo que muestra volúmenes extracelulares aplicando contraste y calculando entre los dos lo que sugiere una miopericaditis ventricular derecha aguda entonces lo que enfatizan acá es que la combinación del volumen extracelular el cálculo del volumen extracelular y lo que el realce tardío de gadolinia aumenta la precisión diagnóstica comparado con los de los criterios de lectoris que son anteriormente establecidos entonces tener en cuenta que el edema se mide más en el T1 nativo que en el T2 y más en el T1 nativo que bueno no similar en T1 nativo a lo que el realce tardío de gadolinio entonces la severidad de una miocarditis se puede terminar con el volumen extracelular y bueno esto es importante tener en cuenta porque como mencionó el doctor más temprano esta mañana que cuando está contraindicado el gadolinio el mapa T1 nativo es más sensible en detección del edema que el T2 y es similar a lo que son las imágenes con el realce tardío de gadolinio justamente lo que hemos mencionado entonces acá en la última imagen tenemos lo que mencionamos la la variante de Takotsubo la miocardioepatía en una mujer de 43 años y bueno no tiene estenosis significativa si tiene disquinesia midventricular hiperquinesia basaleapical y tiene idema del miocardio sin afectación de las coronarias lo podemos ver por las diferentes secuencias acá incluyendo lo que es el T2 cuantitativa con la medición del grosor y de las áreas afectadas entonces acá bueno esta es una imagen en 3D que lo que representa es la alteración disquinética que es lo que llaman entonces bueno en resumen la resonancia cardíaca tiene varias secuencias que puede ayudarnos a entender mejor las características fisiopatológicas en pacientes con dolor tránsico agudo especialmente en los que padecen de síndrome coronario agudo entonces nos ayuda a estratificar el riesgo preciso y bueno orientar en lo que es el manejo clínico con intervención o no en pacientes con infarto agudo de miocardio entonces bueno este es así como un breve resumen me lo encontré bastante útil y bueno las imágenes bastante ilustrativas espero que lo hayan podido aprovechar y que tengan un muy buen día chau